Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien el día de hoy. Mi nombre es Ángel Abrito y me gustaría compartir contigo por medio de este canal que se llama Angeluki, experiencias, viajes, tips, top, ver sus recetas y muchas cosas más. Una sección muy importante de este canal se llama Casa Promociones. Ya muchos saben que a mí me encanta lo bueno, lo bonito y en promo. Así que si te gusta este estilo de contenido, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. No se diga más y empecemos ya.